Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Bosch, soy el director general de Allianz Global Assistance. Somos la empresa líder en la comercialización y en la prestación de servicios de seguros de viaje. ¿Y qué es un seguro de viaje? Bueno, es, yo creo, un producto que no puede faltar a la hora de salir, ya sea en un destino nacional o en un destino internacional. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros cuando salimos de viaje tenemos presupuestos para ir a comer, para irnos a divertir, para el hotel, para diferentes cosas durante nuestro viaje. Pero nadie piensa si me enfermo, si no puedo viajar, si me pierden el equipaje, porque nunca pensamos en cosas negativas. Sin embargo, los accidentes suceden a cada momento o siempre estamos expuestos a algún riesgo y es importante que contemos con una protección. Ahora, ¿qué es un seguro de viaje? Básicamente es una protección que, digamos, te cubre en tres diferentes pilares. El primero es si me enfermo. Todo mundo cuando sale de viaje a lo mejor probamos algún alimento diferente o vamos a el agua, pues no puede ser tan limpia como la que tenemos en casa. Estamos expuestos desde un simple resfriado, una simple infección estomacal, hasta cosas más serias por un accidente de tránsito o si me resbalo en una alberca. Y entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene que acceder a servicios médicos y esto precisamente es la protección que te da el seguro de Allianz Global Assistance. Nosotros tenemos una red nacional e internacional donde con una sola llamada nosotros coordinamos, pues desde esa consulta en tu cuarto de hotel para que vaya un doctor y te cure el resfriado o bien el traslado a un hospital para cosas más serias. Otro pilar importante que cubrimos es la cancelación. Hoy en día compramos nuestros viajes con más y más anticipación. ¿Y por qué? Pues porque las tarifas son más baratas, porque existen ofertas. Pero entonces se abre una ventana donde no sabemos qué puede pasar. Imaginemos que nos vamos a ir a Disney con nuestros hijos y el viaje lo compramos hace seis meses y resulta que dos días antes de viajar nos diagnostican con varicela a uno de los niños. No podemos viajar, no podemos ir a ningún lado. Entonces, al comprar nosotros con anticipación y en las tarifas más reducidas, muchas veces hay tarifas que no son cancelables, no son reembolsables, no permiten cambios. Con eso, con nuestra protección, nosotros te cubrimos la parte no reembolsable de tus viajes. Y el tercer pilar importante son las maletas. Hoy en día los aeropuertos cada vez están más saturados y el manejo de equipaje es cada vez más complejo por parte del personal que labora en todas las terminales aéreas. Entonces, con nuestro producto, tienes una compensación adicional a la que te da la aerolínea por pérdida de equipaje. Sería muy triste, imaginen que uno regresa de viaje con ciertas compras, ciertos regalos, y no llega a la maleta. La parte afectiva nunca se va a poder compensar, pero la aerolínea te compensará de acuerdo a sus políticas y nosotros te daremos una compensación adicional. Básicamente, nuestro producto es una protección integral en cada una de las necesidades que pudieras tener durante tu viaje y que son inesperadas. Nuestro producto lo puedes conseguir a través de nuestra página de internet, a través de nuestro call center, o bien con nuestras agencias de viajes que nos ayudan a distribuir este producto que son cada vez más y más. No olviden salir con su seguro de viaje y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!